El agua blanca Naranjo en flor y en esa calle perdida canción de esquina como un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Pero tú me denarás En flor promesas vanas de un amor Que se escaparon con el tiempo Después, qué importa del después Toda mi vida es en ayer Y que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro sin luz Que me habrán hecho mis manos Que te habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Tanto dolor El dolor de ella es la rueda Tanto dolor 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 con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el H que me tiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.